La alcaldesa, ahí está. No la busques, no la busques, no la busques. No la busques. No la busques. A ver, un momento. Nuestro reino Juan Carlos ha pasado un mal añito Apareció con un ojo morado, tal que así Soñó cazar a la infanta con dos principitos Y le ha salido rana también el urtangarín Yo tengo la respuesta que buscaba A lo del moradón ocurrió así Le salió por un ojo de la cara La que vio su yerno urtangarín Con la barba muy larga, apoyado en la muleta Y con un parche de ojo, Juan Carlos vino a la iglesia Con esta pista me dijo Me ganó el cielo de cine El cielo no se le dije Pero te bajo papel en piratas del Caribe Cielo y en el cielo Yo le dito Y a dos palmos del suelo Yo le dito Como soy un buen santo Yo le dito Y si viene alguien a pedirme Y si viene alguien a pedirme Yo le dito Le dito Le dito Según unos estudios realizados aquí en España Los jóvenes se casan cada vez con menor edad Fíjense por ejemplo en la duquesa de Alba Que se acasa la tía casi en la pubertad Salió bailándose una sevillana Manos para arriba y la pierna estirada ¿Qué coño dices tú de sevillana? Si fue un tirón como le dio a Navar Dicen que para las novias hay una prueba de fuego Porque en mi casa se son puras Metiéndole un pañuelo Y a la duquesa de Alba Pa' ver si ha tenido roce Un científico le hizo en la zona baja La prueba del cargóloga doce Y si viene alguien a pedirme Dinerito Yo le dito 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 He sido así todo el año Soporando Todo el año Se me ha ido un salto al cielo No, pero al cielo caen los molinos Llámalo para que venga Dale un rato Dale un rato al hombre Escuchad Dale un poco que no hay también en milagro No hay que tener eso Claro Eso es santo ahí bueno Como si lo supiera En la orilla del Mar Menor No está infectado Lo que tú ves En mierda y mugre por su lado Y te encuentra Al café se muerto Pañales, lodos Y huesos de melocoto Rotadores, compresa y bolsa Y hasta un héroe Paseando por toda la orilla Puedes ver Más mierda que en el gorgué Si te cortas con cualquier cosa Ha perdido el pie Mi móvil con su pantalla gratis Ese sí que tiene whatsapp Y manda besarte gratis De trabajo pa' mi casa Crea Yo te lo mando a ti pa' que lo vean Yo te lo mando a ti pa' que lo vean Yo te lo mando a ti pa' que lo vean Yo te lo mando a ti pa' que lo vean Whatsapp, Whatsapp Sábado Sábado Por la tarde Fuimos para el centro a comprar una chancla Estuvimos mirando una cuanta Me probé una y le dije a la muchacha Rosa, rosa Esta sandalia rosa No siento el veo Ay, no siento el veo Melicia, melicia Me voy a poner otra cosa Sin cachondeo Ey, sin cachondeo Fui a Obita, Santa Lucía Tenía pobre mitad en la mano En urgencia dijeron ¿Qué le pasa? Que el desparcí me mudan el clavador Que tuve un par de horas al triaje Y que horas más hay en urgencia Se acercó el santo Juan para decirme Hasta yo ya he perdido la paciencia Con equivocación en los campanos terminamos Y hasta de San Pancracio el fe Y se lo fumaron Y de bajo hoy me preocupan Sus políticas sociales Espero que no prohíban La boda de homosexuales Porque si ahora no pueden Cazarse, mira que panto Los mariquitas se quedan Todos para vestir santo O a mí que no se me hace Que nosotros somos muy malos Pero tenemos a sacar Y que hacerle caben cuenta 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 Bende convención Y que hacerle caben cuenta Y que hacerle caben cuenta Y que hacerle caben cuenta Me voy por la pata abajo Y el doctor siempre me dice Que un virus del carajo Vino a verme la alcaldesa También se iba de vareta Estaba más suelta que los madroquines de la serreta El trabajo en todo el mundo La alcaldesa me ha pedido Milagro concedido, milagro concedido No más quebrad en el mundo La alcaldesa me ha pedido Milagro concedido, milagro concedido Tais alto también te pido Por favor, hazme más guapa La, 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 la El doctor a vos es poca a la hora de comer Ya no me creo, no invento eso A poco me gusta a mí La serie del barrio en el mar Me acuerdo del capitán cuando yo era chico Globero en verano azul, cosa que te no nos moverán Concule con el pitaña pegando gritos Estuvo cuatro episodios allí reclamando Y ahora fija que tú te vas a hinchar de barco Y muchas sensaciones de cojo realmente especial Si eres de lo que se hace de una y nada En este mundo que te puedas jugar Si has visto a Belén que se va recién levantar Y el cuerpo del palete que nos va a aplicar Que estás preparado para lo que te voy a contar Belén es lucera What you want? Belén es lucera Y estás de a temprar Belén es lucera Y sabrás lo que resta Oh, preencherán a nadar Belén es lucera Estás de�cando Belén es lucera Y Tierno es licenciosa Y ole un viso al capitán Y ahora mismo voy a contarle un detalle muy curioso Como Rexan lo famoso José Luis Rodríguez Zapatero Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Como Rexan lo famoso Como Rexan lo famoso ¡Vené, Esteban! Y a medir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como Rexan lo famoso Como Rexan lo famoso ¡Porque Javier Ángel! Yo tengo un amigo y me da ¡Vené! 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 Como Rexan lo famoso Como Rexan lo famoso ¡Y aquí un tangarín! Para Barín, para Barín, para Barín, para Barín ¡Y ahora mismo le he contado un detalle muy curioso ¡Como Rexan lo famoso!